No, está bien. ¿Te voy a poner en este? También está bien. Mirad, el 2. El 0 te ha echado para la derecha. Aquí. Ah, vale, este sí que está al revés. Gracias, no me había dado cuenta. Cargando. No me había dado cuenta. Ah, chis. 22 de julio de 1944. Compañeros, gobernantes, bienvenidos. Me dirijo a vosotros porque unos pisos más abajo una revolución silenciosa se está gestando. Rain Souls y Henry Ford. Como muchos sabéis, esos fundadores nos dieron las líneas de montaje. El sistema que hemos usado para controlar a ambos. Esos adoctrinados en el culto a nuestro... ¿Eh? Adoctrinados en el culto a nuestro dinero. Capitalistas y esclavos. Trabajadores por igual. Pero yo sueño con un futuro en el que esas cadenas no sean necesarias. En 1910, nuestros fundadores diseñaron el plan. Nosotros debemos llevarlo a cabo. Pero, ¿qué hay de los comunistas que intentan repartir el pan tanto... Tanto que todos pasarán hambre? Es nuestro deber neutralizarlos, salvarlos a todos y a sus seguidores. Debemos asegurarnos de que siguen comiendo, reproduciéndose, siendo miembros productivos de la sociedad. Es nuestro deber guiarlos en la vida y debemos cumplirlo. Aunque sea necesaria la fuerza. Ellos no quieran. H y S provocaron la confusión y el miedo necesarios. Ahora nosotros debemos actuar rápido para que el desarrollo continúe en la dirección adecuada. Parecerá que cedemos terreno ante los trabajadores. Recordar la treta de los 10 centavos de Rockefeller. Pero pronto todas las tierras serán nuestras. En 1937 fundamos esta compañía, esta empresa. Con un propósito, con un propósito. Ha llegado el momento de que dé sus frutos. Cargando. Como concesión, una pieza menor se sacrifica por el bien mayor. No. ¿Yo? eso sinceramente eh, si es que me raya, tío me raya estas cosas esta no o sea, no lo hace o sea, como como concepto mola mucho, vale pero en la práctica no mola tanto hay caballo ah, claro, hay dos caballos podría hacer pero no hace enemigo también aquí técnicamente no se puede o sea, esto se mueve solo para adelante una pequeña pieza se referirá a un peón no me jodas la fe la fe no, no, no la propia pieza ha dicho un peón una pequeña pieza se referirá a un peón no se puede volver para atrás lo digo yo ya por probar pero si he hecho ese movimiento antes zona en cuarentena cuarentena levantada pero si hice ese movimiento antes y lo me dejó si, si, si si, es lo primero que yo pensé y es lo primero que intenté en el proceso que vamos aquí hay algún banco no ¿Qué pasa? Cálmate amigo Ven a ver lo que el orgullo, la belleza y los sueños Fascinante Espera ¿Por qué no? 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 ¿Pero por qué ves la luz? ¿Qué te pasa? No vayas. No vayas. Me sube. ¿Cómo que son relativos de Jesús? ¿Cómo que son relativos de Jesús? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Es que más o menos sectario de cojones. Cargando. ¡Ay no! Estos trabajadores inteligentes no tienen autocontrol. No sé. No sé. ¿No? vale, iba a probar yo también eso ¿y qué metes aquí si vas a meter robots científicos una maquinaria venga, vamos a intentarlo gente ¿cuál creéis? vale, vale vale, vale, vale la cuarta y la quinta o sea, esta fila prácticamente entera dices ah, la cuarta de abajo pero ¿cómo lo haces? cargando manzanas, naranjas, peras, pepinos, rábanos, zanahorias, espinacas, dátiles, madera, enebro, acero, aluminio, agua, lluvia, chavola, villa, pueblo ciudadano, escaneando, escaneando, escaneando. país, primavera, verano, otoño, invierno, andar, cantar, bailar, jugar, comer, sonreír, llorar, reír, matar, ver, saber, muerte, lamento, amor. ok cargando cargando oh no, nazis cargando que cargando por vale este va a ser el último que tenga que colocar es posible inventar una única máquina que pueda usarse para calcular cualquier secuencia computable no me interesa desarrollar un cerebro poderoso lo único que persigo es un cerebro mediocre cargando alan turing estableció que la solución más difícil a la solución a la difícil situación de los trabajadores era en mi igual a q paula todo tuyo y muerte no vale Dolor Cargando Si, por supuesto Aro V, aquí N Necesito lo de Turing hecho hoy ¿No exageramos con el arma? Ya le has arrestado y le has sedado Aún se niega a seguir la directiva De hecho quiere inventar una de esas cosas infernales De verdad, en lugar de solo fingir Para la prensa Si lo logra ¿Sabes el desempleo masivo que generarían sus dichosos robots? Manos ociosas Tenemos que hacer esto Por el bien del pueblo ¿Qué hay de Keynes? Confiaba en Turing Hablamos del bien mayor, no lo olvides, sube Además Un empleado que envía un mensaje cabreado No podemos impedir que se reproduzcan Bien Lo que tú digas Quiero que se haga como lo de Harry de Sterguay Cuando quiso avisar a los rusos Está bien Usa palabras grandilocuentes Algo de la Biblia Turing siempre ha sido Un teatrero Cargando Zona en cuarentena Pensaba que era otra cosa Me ha asustado Cuarentena levantada Turing siempre ha sido Es que no me acuerdo Vamos a comprar cositas de mientras Otra La Willy Vivo que no aigi Esperemos que tengo lo que necesitas 努 mano No Gracias Que salga una caja... Que salga una caja... Que salga una caja en el canal de la playa de la mustang... Que si no típica el nivel de la que es un天a en un aso... Que de hecho hacía los mejores trabajos en el final... ¡Me parecía un poco de la marea de la playa! ¡Ah!! ¡Supongo que la situación que no hubiera por hoy! ¡Pueno! ¿Ya de hecho por un segundo? Me pregunto a la gente que estará diciendo cuando de repente, si, si en plan, si todo esto estaba vacío antes, que ha pasado, no, con amazon se cierran tiendas, no se abren. No, 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 no. No, no, no. No voy a opinar al respecto. 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 No, 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 no Ya, por eso, con más razón Tampoco es que te quedase otra Cuando Cuando tu máximo exponente Es un puto mierdas Eh, quiero decir ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Por qué asaltar a un mendigo es tan difícil? ¿Por qué asaltar a un mendigo? ¿Por qué asaltar a un mendigo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.